Ay, que tiñe la, que tiñe la, que tinta Que tiñe la, que tiñe la, que tiñe la, que tinta Na son bofala, un conchevo manera Na son bofala, un conchevo manera Vos di criolla, vos di que je Ovi violante a llorar, po' benserme, o Lucia Vos di criolla, vos di que je Ovi violante a llorar, po' benserme, po' benserme Ay, que tiñe la, que tiñe la, que tiñe la, que tinta Ay, que tiñe la, que tiñe la, que tinta Ay, que tiñe la, que tiñe la, que tinta Que tiñe la, que tiñe la, que tiñe la, que tinta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!